Muy buenas noches, señores y señores, estamos en la nueva sesión de proyecto de AutoCAD. Quiero disculparme porque este día no pude asistir a la clase, a la laboratoria, pero tuve unos problemas personales que tenia que solventar y eso ya no me dio chance de poder llegar como ustedes, pero bien, vamos a ver, vamos a tocar el tema de que vamos a desarrollar este día en el laboratorio, el tema que vamos a desarrollar son el uso y el manejo de algunos comandos y sobre todo de una herramienta muy importante que es la parte de acotamiento. Vamos a ver en primer lugar lo que es el comando EXTEND. Desarrollamos una línea, otra línea cualquiera, otra línea por acá, otra más acá, voy a desarrollar estas aquí así, voy a tirar otra línea por acá, son líneas al azar si se puede dar cuenta, ¿verdad? El comando EXTEND es el comando que es el contrario a lo que viene a ser el comando EXTEND. El comando EXTEND sabemos que es para cortar, el comando EXTEND vendría a ser en este caso, el comando EXTEND. El comando EXTEND y en el menú lo tenemos aquí, ¿verdad? EXTEND, EXTENDER. Si se fija, el ejemplo le dice que usted va a extender lo que es una línea que tiene que estar proyectada sobre otra línea, ¿verdad? Si se fija, primero vamos a tocar, dice que el número uno es tocar la línea a la cual queremos llegar y luego la segunda parte es tocar la línea que queremos extender. Veamos cómo es esto, toco el comando EXTEND, toco la línea a la que quiero llegar, clic derecho y puedo tocar la línea que quiero hacer llegar, a ver, esta no se puede extender, esta no se puede extender, esta tampoco se puede extender. Una vez que ya extendimos la línea a la que queremos llegar, le damos ENTER. Bueno, vamos a hacerlo. X, ENTER, toco esta línea, si se fija, la línea está activada, ¿verdad? Está punteada o azul dependiendo la versión del AutoCAD que usted maneje, clic derecho, extiendo la línea, ¿verdad? Toco la línea a la que quiero que llegue a la otra línea, aquí está, llegando a la otra línea, llegando a la otra línea. Esta no se puede hacer extender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las líneas que vamos a extender tienen que estar proyectables sobre la línea a la que queremos llegar. Vamos a hacer un poquito más interesante. Vámonos en color, ¿verdad? Vamos a hacer la operación. Si fija, estoy tocando y compando el comando trim, ¿verdad? Ok. Las líneas que vamos a hacer llegar a la otra, voy a poner esta en otro color, en un color verde, ¿ok? La línea roja necesito que llegue a esta línea blanca, ¿ok? Entonces le doy comando extend, toco la línea, clic derecho y clic izquierdo, ¿ok? Si yo quiero llegar a esta verde, aquí está, comando extend, ¿verdad? Toco la verde, clic derecho, clic izquierdo con la roja. ¿Puedo hacer llegar a esta también? Claro que sí. ¿Puedo hacer llegar a esta también? Sí, porque está proyectada hacia la verde. ¿Puedo hacer llegar a esta también? Sí, porque miren, su proyección llega hacia acá. ¿Y puedo hacer llegar a esta otra? Sí, porque su proyección está llegando hacia acá. Esta ya no se puede proyectar y esta ya no se puede proyectar. Pero podemos seguir proyectando hacia la roja, veamos cuáles podemos proyectar. Clic derecho, puedo proyectar esta y solamente ella, ¿verdad? ¿Se fijan? Lo voy a repetir una vez más. Imaginémonos que hoy quiero hacer llegar, tengo esta línea por acá. Si la línea no tiene proyección sobre la otra, nunca va a poder tocarla y nunca la va a poder extender, como en este caso. Esta no es proyección con esta, no tiene un punto de tangencia. Un punto donde pueda converger las dos líneas. Por lo tanto, solo puedo extender hacia acá. La blanca, clic derecho, extiendo, extiendo, vamos a ver si esta verde llega. No, no está sobre la proyección. No tengo otra línea para extender, ¿verdad? Ok, voy al revés, extender, o extend aquí, ve. Toco la roja, clic derecho, extiendo esta. Ok. Extendamos con el comando extend, aquí, clic derecho. Lo vuelvo a hacer, fíjense, extender, enter. Toco la línea a la que voy a llegar, a la que voy a llegar, repito nuevamente. Clic derecho, toco, toco, toco y toco. Ok. Bien. Vamos a repasar también lo que es la conformación de los layers, o si tiene dudas de cómo se conforman los layers. Este archivo ya está configurado con las unidades, así que no voy a repasar eso con ustedes este día. Ya lo hemos repasado en otras ocasiones. Ok. Pues me voy a concentrar en la construcción de los layers. Aquí están los layers. Aquí está donde dice nuevo layer. Le ponemos en línea color 1. Voy a poner hoja. Color 251. Voy a poner el que se llame membrete. Color magenta, 6. Vamos a poner el que se llama texto, con un color verde. Es el número 3. Voy a poner otro que se llame dibujo. Lo voy a dejar en verde. Ok. Voy a hacer otro que se llame proyecciones. Y este proyecciones lo voy a dejar en el 250. Ok. Le voy a hacer el famoso BP. Siempre con los 250 pero le vamos a poner la impresión que no se haga. La proyección. Le voy a cambiar el tipo de línea. Miren continuo. No quiero un continuo. Quiero una raya. Loal. Escogemos el primero. Isodash dos veces. Para cargarlo dos veces sobre él. Le damos ok. Ahora las proyecciones es acá. Tengo esto. Y voy a crear un nuevo que se llame cotas. Fíjense bien. Cotas. Le voy a cambiar la línea a una línea continua. No puede ser cortada. Y lo voy a poner en color número 1. Ok. Ya tengo los layers que yo necesitaba realizar. Si. Y cerramos acá. Bien. Hoy vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo que es el acotamiento de las cosas. Vamos a hacer un rectángulo. Un cuadrado. Verdad. De 60.50, 60.50. Ok. Es un cuadrado. Lo podemos haber hecho con líneas. O con polilíneas. Lo hacemos con líneas. Verdad. 60.50. 60.50. 60.50. 60.50. Y cerramos. Como son dibujos. De objetos. Yo esto lo podría poner. En el layer línea. Desde donde lo puedo poner. Desde acá. Si me vengo acá. Miren. Vaya allá. Busco el layer que estamos utilizando. Que layer estaríamos utilizando. Veamos. Si nos aparece por acá. No nos dice. El layer que estamos utilizando. Entonces podemos ocupar el cuadro de propiedades. Llamemos el cuadro de propiedades. MO. Tocamos los objetos. Y vemos en que layer estamos. Lo puedo pasar a layer dibujo. Si. Lo puedo pasar a layer dibujo. Porque es un dibujo. Bien. Hoy vamos a utilizar acá. Para no tener problemas. De un solo. Lo que es. Se me ha ido. ¿Dónde está? Aquí están los layers. Vamos a buscar el layer cut. Ok. Aquí está el layer cut. Aquí está. Y luego. Quiero que se ponga. Idea. Con atención. Lo siguiente. Acá usted tiene. Donde dice. Dimension. ¿Verdad? Arribita. Dimension. Si ven. Anotation. Anotar. Anotate. ¿Verdad? Arribita. ¿Verdad? Nosotros buscaríamos. Dentro de estos. Vamos a ver aquí. Aquí esto es para cotar. ¿Verdad? Todo esto es lo que nos sirve para cotar. Aquí veis el tipo de cota que estamos utilizando. La dimensión. ¿Verdad? La cota recta. Una cota inclinada. Una cota angular. Un arco. O una longitud de arco. Un radio. Un diámetro. ¿Verdad? Una longitud de una curva. Y otras. Pero lo que usted necesita ahorita aprender. Es a cortar. Si se fija. Aquí está una que dice. Estándar. Si yo agarro esto. Aquí donde dice dimensión. Y pongo acá. Pongo acá. Me ha salido la cota. Pero mire que pequeña la cota. ¿Y cómo se ve? Ok. Pero eso no es lo que necesitamos. Vámonos aquí a dimensión. Miren. Y busquemos donde dice. Dimens style. Aparece este cuadro. ¿Verdad? También. Se puede utilizar. Con este comando. Dimens style. ¿Verdad? Vamos a hacerlo otra vez. Dimens style. ¿Verdad? Dimens style. Ahí está. Dimens style. Y aparece el cuadro. Aquí tenemos ahorita. Solo la configuración estándar. Vamos a hacer la modificación. Y vamos a ver los parámetros de configuración de lo que son los acotamientos. Ok. Veamos. ¿Cómo es eso? Nos vamos a venir a donde dice modified. Vámonos a modified. Y ahí aparece este nuevo cuadro de figura y de ayuda. Nos vamos a líneas. En líneas. Esto que está acá. Recordemos que esta es la línea de acotamiento. Esta que está aquí. ¿Verdad? Esta es la proyección de la línea de dimensión o de acotamiento. Tiene una parte superior que la está viendo usted acá. Y tiene la proyección de la cota hacia abajo, hacia el dibujo. Luego tenemos la dimensión de la cota, que es el número o el valor de la cota. Y tenemos este simbolito de aquí, que es la flecha de cota. Ok. Vamos a ver cada una de estas cómo se manejan. Primero las líneas. Las dimensiones de la línea o la línea de dimensión. La voy a poner color rojo. ¿Se fijan? También ha cambiado lo que es la flecha de un solo. Entonces, si se fijan, esta es la línea de dimensión. ¿Ok? Podríamos ponerla by layer. Y by layer es que va a agarrar las características del layer que estamos utilizando. Y en este caso es el cota. Pero le vamos a poner un color rojo para seguridad y para garantizar que ese color que tenemos ahí, es el que nosotros vamos a utilizar. No otro color. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a lo que es la extensión de la línea de la cota. La extensión de la línea de la cota también la ponemos roja. ¿Ok? Miren toda la línea. Extensión superior, extensión inferior hacia el dibujo. Ahora bien, cuando usted utilice tanto la línea de la cota como la extensión de la línea de la cota, en color rojo, los colores que va a utilizar para el texto pueden ser amarillos o verdes. Pero si en dado caso usted escogiera otro color, y en este caso tienen que ser colores grises, si usted utilizara un color gris para tanto la línea de la dimensión y la extensión de la línea de acotamiento, entonces el color que va a utilizar, fíjese bien, el color que va a utilizar es un color rojo para el texto. Ahorita, solo para ver cómo cambia, ahora vamos a dejar la dimensión de la línea o la línea de dimensión en color rojo, y la extensión tanto superior como inferior de la cota la vamos a poner en color gris. Hoy veamos esto, la línea de extensión de la cota, podemos poner un valor de 0.05, ahí está, pero nunca ponerle valores como estos. Si se fija aquí, mire, la extensión de la línea hacia arriba es bastante grotesca. No se hace eso. Dejémosle un valor de 0.15 hasta un máximo de 0.20, que no es muy recomendado. Así que yo siempre diría que utilice el 0.15. Ok. Veamos la extensión de la línea hacia el origen. Algunas personas lo utilizan como 0, pero esto puede tender a confundir al lector del dibujo y creer que esto que está acá no es una cota, sino que es una extensión de la línea del dibujo. Entonces le vamos a dejar un valor de 0.20, mire. Un 0.20 es una separación del dibujo bastante aceptable, no molesta, se sobreentiende que esta es una proyección de cota y que está llegando hacia el dibujo, pero si a usted todavía eso no le gusta, póngale el 0.10 y no habrá problema. Yo le aconsejo no topar demasiado la línea de la cota o de la extensión de la cota hacia lo que es nuestro dibujo. Ok. Entonces esto lo dejamos así. El 0.15 y 0.10, un 0.20 es bastante bueno también si usted quiere. O 0.15 y 0.15 y estamos bien. Ok. Eso ya tenemos ahí. Volvamos a los símbolos y arrow. Esto es la punta de la flecha, arrow hill, la cabeza de la flecha. Vemos que por default les parece esta Crop Fillet, ¿verdad? Crop Fillet. Y el tamaño de la punta podría andar por un punto 22, ¿verdad? Un punto 15, bastante aceptable, ¿verdad? Para que no compita con el número. No vaya a ser tampoco el poner valores como estos. Por favor, con esto mata el dibujo, mata la cota. No, fíjese bien. Un punto 20 es aceptable. Un punto 18 lo podemos manejar, ¿verdad? Ojo con eso. Un punto 18. Es bastante bueno. O igual podemos manejar el punto 15 que es un parámetro muy aceptable. Luego, veamos lo siguiente. Las diferentes tipos de flechas. Aquí tiene unas que se pueden utilizar y cargar más claro que se puede hacer. Solo que yo les recomendaría que utilicen las siguientes. Yo, Crop Fillet, Dodge, Architectural Tic, Oblicua, Ring Angle y Open Train Tower. Estas son las que yo les recomiendo, ¿verdad? Crop Fillet, es la que ya viene por default. El Dodge, es bastante aceptable, siempre y cuando no manejemos un punto tan grande, ¿verdad? Algo que sea aceptable también. Tampoco nunca vaya a ser esto, por favor. Combinar en la primera, un Dodge y en la otra, un Fillet. No, o es Fillet o es Dodge. Pero no puede estar combinando, eso es bastante antiestético también. Así que, por favor, no combine cabezas de flechas de un tipo y con otro tipo. No, eso está bien para otro tipo de dibujo, pero no para el nuestro. Pongamos el Oblicua, ahí está, ¿verdad? Y podríamos poner este, que es muy parecido al anterior. Sin embargo, tampoco no lo... Yo siento que este no es muy apropiado, pero es cuestión de gusto. Los demás, si los utilizan, tengan cuidado en el tamaño, en la configuración, porque podrían llegar a perder la intención de una flecha de cota y parecer que es otra cosa. Yo en lo personal les recomiendo la arquitectura del TICS, ¿verdad? Y que ocupo la arquitectura del TICS, pues entonces, le bajo un poquito a esto, ¿verdad? Para que no compita mucho. Lo otro es esta flechita, es una flecha de señalación, así como esta que está aquí. ¿Con qué va a señalar? Con una Club Fillet o puede señalar con una Dot. Muy fácilmente, son aceptables. La Dot y el Fillet. Ya lo vamos a hacer para que usted lo pueda entender. Ya vimos el tamaño, ¿verdad? Nos quedamos por acá. ¿Ok? El texto. El texto, podemos cambiar nuestro texto, podemos hacerlo también. Esto es bien importante, la alineación. Que nosotros le pongamos horizontal, sería lo más recomendable. Pero si a usted no le gusta horizontal, ok, déle con otro, no hay problema. Si de todas maneras, usted puede ponerlo alineado con lo que es la forma del dibujo. Pero también a veces esto puede tender a confundir un poco y a marear al lector. El ISO estándar, es muy parecido al anterior. Se adapta a lo que estamos trabajando directamente. Yo le recomiendo, de verdad, le recomiendo más lo que es el horizontal. ¿Si? La altura. En muchos casos, la altura puede andar hasta un máximo del punto 22. Es aceptable. Punto 10, también. Pero, dependiendo del dibujo, usted se va a dar cuenta que a veces es necesario aumentar el tamaño. Ahorita lo voy a dejar con un punto 30. Y ya vamos a ver cómo se ve en relación a nuestro acotamiento que tenemos ahí. Luego, el color, en este caso, lo dejaremos amarillo. Porque la línea sobre la cual está, o va a estar, está en color rojo. También podemos ponerla centrada, como se ve ahí, sobre el dibujo. Aquí está. Si usted lo pone sobre el dibujo, mucha gente le diría, ah pues lo voy a poner sobre la línea. Ojo, no. Eso a veces puede tender a confundir también un poco. Mejor separemos un punto 10. Un punto 10 es aceptable. Algunos podrían poner un punto 5. Es bastante bueno, pero yo le recomiendo el punto 10. ¿Ok? Si lo hace muy lejano, va a parecer como que son notas y no cotas. Entonces, punto 15, dejémoslo. No, punto 10 es lo mejor. ¿Ok? Bien. No le recomiendo que lo haga offside, o sea, abajo de él. Porque mucha gente, perdón, este se parece al anterior. Perdón, perdón. Perdón. No lo ponga así porque mucha gente viene y dibuja o pone la cota sobre el dibujo. Entonces, contamina el dibujo. Mejor, mejor, mejor. O centrado. O sobre la línea. Yo le recomendaría siempre centrado. ¿Verdad? Luego vamos a venir aquí. Aquí tenemos un tipo de texto. Veamos el anotativo. Es igual al estándar. Pero aquí en los tres puntitos, usted puede hacer esto. Y le va a aparecer acá. Aquí usted tiene por default el arial. Si es arial y usted quiere cambiar otro, ¿verdad? Puede utilizar un arial cursivo. Un arial negrito. Un arial negrita cursiva. Un arial regular, que es lo que generalmente utilizamos. ¿Verdad? Cursiva no es mucho. Regular, sí. Pero si a usted igual no le gustara ese tipo de texto, busquemos textos que sean bastante técnicos y no tan extraños, ¿ok? Así que, les recomiendo el arial. El arial black, también. ¿Verdad? El verdana. Es bastante bueno. El technical. El technical bold. También el a... Hay una arquitectura. No sé si lo tengo por aquí. Vamos a ver. El romance. El romance. Es bastante, bastante bueno. Es uno de los que yo más recomiendo. Lo voy a poner en romance. Le voy a dar a set kernel. Decargarlo. Me va a preguntar si quiero hacer esos cambios. Me va a decir que sí. Le digo que sí. Le digo clave. Y mire. Hoy cambió el tipo de texto de la cota. Le vamos a ver el fit. El fit es lo que nos permite poner a escalas, a escalas nuestros textos de acotamiento. Quiere decir que cada cota, según la escala, va a ir proporcionada hacia esa escala. Después le voy a poner un ejemplo, a continuación. Luego las unidades primarias. Estamos en el decimal. Nosotros somos decimales. No utilizamos anotaciones científicas. No utilizamos anotaciones de ingeniería. ¿Verdad? Pero esto es para un sistema americano, porque estamos viendo pulgadas. Y es. Y tampoco arquitectura, que también tenemos pulgadas. ¿Verdad? Tenemos un fraccionario. El Windows Devset que se adapta al acotamiento que nosotros tenemos. Yo le recomiendo siempre un decimal. ¿Ok? Siempre con dos decimales de aproximación. Usted puede poner o punto o cota para lo que es. Punto o coma, perdón. Para la separación. ¿Verdad? Pone coma. Coma. Pero jamás. No le recomiendo el espacio. El espacio tiende a veces a confundirnos algunos. Y nos pone un poco molestos. Porque pareciera que decía. Dijera aquí. 102. 202. ¿Verdad? Radio 08. 080. Un poco raro. Mejor pongámosle siempre un punto. 1.20. Radio 0.80. ¿Ok? Entonces esto. Queda de esa manera. Las alternativas unidades. Esto nos va a servir cuando estemos trabajando como el caso del ejemplo de los pies. ¿Verdad? Si yo le pongo acá. Aquí puedo ponerlo yo por ejemplo. En. Una conversión. Una conversión para pulgadas. 0.054. ¿Verdad? Y aquí nos está acotando. Al mismo tiempo. En. Pulgadas. Que una pulgada. ¿Verdad? En 2.54 centímetros. Ahí está. Entonces estaríamos acotando en pulgadas. ¿Verdad? Entonces estaríamos acotando en pulgadas. Luego tenemos prefijos. Que es una anotación que va antes. Por ejemplo. Aquí podrían ser pulgadas. Pulg. ¿Verdad? Le aparece pulgadas. Otro sería ponerlo. Abajo. Perdón. Atrás. Que es lo más recomendable. Centímetros. Modified. Siempre. Pero son casos especiales. Casi no lo hacemos. Salvo algunas veces. Lo bueno es importante conocerlo. La tolerancia tiene que ver bastante con lo que serán las unidades primarias. ¿Verdad? Este tampoco lo vamos a modificar por el momento. Vamos a ver. La línea. El símbolo. El texto. El feed. Después ya lo voy a mostrar. Las unidades primarias. Le voy a dar OK. Una vez que le doy OK. Miren la cota. Ya cambió. ¿Verdad? Le doy Set Tourer. Para cargarlo. Y luego Close. Y miren. Aquí ya cambio. Ahora. Si se da cuenta. Todavía el texto es muy pequeño. Para lo que es el dibujo. ¿Quiere verlo más grande? Ok. Hagámoslo de nuevo. Aquí está. Modified. Texto. Y es lo que le decía. Aquí necesitamos aumentar el tamaño. Le voy a dar .60. OK. Set Tourer. Close. Y ya digamos que es aceptable. Si todavía usted considera que no. Vuelve a modificar. Puede modificar el texto. Desde el cuadro de diálogo. Buscando la opción que diga texto. Altura. Y si aún no le parece. 1.20. Es más que suficiente. Pero. Si usted se fijó. Aquí yo modifique la cota a mi antojo. Voy a poner otra cota. Altura. Que no ha sido modificada. Todavía. Ya le dijimos que es un valor de 1.20. Pero esta no ha sido modificada. Entonces hagamos la modificación correctamente. Modificada. Texto. Altura. 1.20. Ok. Sealtura. Close. Como esta fue modificada. A cierto. Propósito. Hay que modificarla. Y podemos copiar la propiedad de esta. Con el. Comando ma. De match property. Tocó. Y ve. Ya cambió. Ve. Entonces. Ya tenemos un acotamiento aceptable. Claro que sí. Ve. Dimensión. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí están acotadas. Bien. Una vez que usted ya terminó de acotar. Vamos a pasar a realizar nuestro membrete. Aquí. Si se fijan. Ahí está. El dibujo que hemos hecho. Lo voy a pasar. Esta ventana. La voy a pasar. A Layer. Viewport. O BP. Ahí está. Lo voy a hacer. Lo voy a pasar a Layer. Que se llama. Hoja. Ahí está. Voy a dibujar la hoja. De. 432.279. Esta es la hoja. Ok. Miren la hoja como queda. A esto le voy a dar un centímetro de. Observe hacia adentro. Ahí está. Estoy haciendo el membrete. Pero si estoy haciendo el membrete. Entonces todo esto debe estar en el layer. Membrete. Y yo pasarme aquí al layer. Membrete. Para trabajar más a mi gusto. Para que todo quede con el layer. Bien. Bien. Dibujo otro rectángulo por acá. Al centro. Y dibujo otro rectángulo acá. Dibujo una línea. Para separar esto. Que ya conocemos. Ya. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo. La línea de separación de la información. Ahí está. Bueno. Si yo quiero hacer esto más específico. Lo vamos a hacer. Ahora. El dibujito que está acá. Pongo la ventanita acá. Abre la ventanita. Y ahora con modo de los dibujos. Acá. Para utilizar el texto. Vamos a poner. MT. En comando. MT. Abrimos. Y tenemos un texto. Lo voy a poner en mayúscula. Universidad. Pol. Tecnica. Tecnica. De. El. Salfador. Ok. Aquí está. Esto lo voy a pasar a su layer. Que en este caso su layer es texto. Y lo voy a. Rotar. De tal manera que me quede ya. En su posición. Pero si se fija. El texto es demasiado. Pequeño. Para. Así. El membrete. Este. Que tengo que hacer. Aumentarlo. Como lo aumento. Le puedo dar aquí. Doble clic. Al. A lo escrito. O. E. Y ahí aparece. Si esto está muy pequeño. Lo señalo. Con el clic izquierdo. Le pongo. El valor de 2.5. Y ahí si ya. Ahí. Aceptable. ¿Verdad? 2.5. Es aceptable. Lo centro un poquito. Lo toco. Ahí está. Le ajusto. Esta pestañita. Por aquí. Y ahí está. Luego. Aquí. Pondríamos. Ed. Enter. Facultad. De. Ingeniería. Y. Arquitectura. Este tipo de texto. Le permite. Hacer lo siguiente. Ok. Ponerlo así. Agarrarlo. Todo. Con el clic izquierdo. Y. Hoy. También lo podemos. Centrar. Y. Estar. Ahí está. Entonces. Ya vemos que está muy grande. O muy pequeño. Le ponemos el 2.8. Ahí está. Y. Puedo tocar las propiedades. Con match property. Toco estas. Y. Toco estas. Para que me quede. Centrado. Si se fija bien. Centrado. Y de una forma. En que. No está originalmente. Si no me parece. Vea. Extiendo la bañeta. Le doy mover. Y. Así. Vamos haciendo. Nuestro nombre. Ok. Esa es una forma. Práctica. Luego. El dibujo. Lo pondríamos. A escala. Bien. Espero que. Repase esto. Le voy a mandar. Más tarde. Otro video. Para que usted. Pueda repasar. Esta es. Práctica. 4-5. Porque es. La 4 y la 5. Enter. Y después. Vamos a ver. El desarrollo. De un dibujo. Esperen. Más. De estos videos. En vacaciones. Pasen. Feliz noche. Gracias. Por su espera. Muchas bendiciones. Y disfruten. Hasta. Mañana. O hasta cuando. Nos veamos. Y después. De vacaciones. Estaremos ahí. Con ustedes. Compartiendo. Feliz noche.